perico de huevo ecuatoriano hola hola amigos bienvenidos a ecoturismo gastronómico ya saben que soy Zoraida Cuero y esta receta es deliciosa perico de huevo vamos a necesitar cebolla colorada tomate y cebolla larga o puerro lo que ustedes puedan conseguir en la caja de descripción vamos a dejar de escrito los ingredientes vamos a hacer un rico refrito con achote y aceite si tienen ustedes pimentón en rojo no lo utilizan en otros países en Uruguay ejemplo usan el pimentón bueno cuando ya está hecho el refrito los huevos lo tenemos en una bandeja en un bowl batidos y vamos a agregarles a esta preparación también vamos a añadir sal al gusto miren ustedes poco a poco le van revolviendo revolviendo hasta que ya el huevo quede cocido esta receta es muy tradicional en los hogares ecuatorianos especialmente para comer en la cena o merienda como decimos nosotros o en los desayunos miren delicioso así que nos vemos en un próximo vídeo